La importancia que tiene la familia en el Jardín Materno Infantil, Señor Sol. Compartimos actividades con los papás. Para nosotros es súper importante, es la base, el cimiento a partir del cual crece un chico. Es un pilar muy importante, más que importante diría. Y por eso nos pareció súper importante también compartir este Día del Padre con los papás del Jardín. Que ellos puedan tener un momento con los chiquitos. Un momento de dispersión, de actividad, un momento recreativo. Y es súper lindo poder disfrutar, ver esas imágenes de los papás con sus niños. Además, como conversábamos unos días antes, hay papás que están debutando como papás jardineros en este Señor Sol. Así es, hay muchos papás que están festejando por primera vez su día. Así que más que emotivo este primer Día del Padre para muchos de ellos. Y eso es lo que tratamos también, que se reflejen estas actividades. Que sea realmente algo lindo, un momento lindo. ¿Qué hicieron con los chicos? Porque además del trabajo hay mucho mimo, mucho acompañamiento. Claro, hoy por ejemplo en el taller del Día del Padre, se trató de hacer unas camisetas de Argentina. Aquí estamos con todo el tema del Mundial y con la ayuda de los chicos. Y a continuación, bueno, por supuesto les entregamos un regalito a ellos. ¿Algo más que quieras agregar a manera de síntesis final de esta nota? ¿Quizás hacer un balance de lo que ha sido hasta este primer semestre del año? Bueno, esta parte del año más que positiva, con nuestro jardín, bueno, trabajando a pleno, brindando cariño, afecto y educación a los chicos. Así que, bueno, siempre contamos con el acompañamiento de los padres, que para nosotros es súper importante. Y también quiero mandar un saludo muy especial para todos los papás, especialmente para los papás del jardín, que nos acompañan, que son papás presentes. Y que tengan un hermoso día.